bienvenidos un día más a ghost recon breakpoint continuamos ayer hicimos el evento de terminator que debo decir que estuvo muy chulo estuvo interesante la verdad corto pero intenso yo bueno había le había dado un poquito lo había catado un poquito que pasa aquí tío esto me lo vas a poner cada vez lo había catado ya un poquito en ps4 aunque pues en ps4 me enfadé tanto que vendí el juego aquí la verdad me ha gustado vamos a ver el evento de resistencia vale vamos a ver de qué trata es un dispositivo que permite elegir una posición para que los proscritos lo atanguen con misiles bueno pues venga va porque no vamos a probarlo ya que está lo probamos ahora esto depende si lo estáis viendo es que está medianamente interesante y es cortito no hemos hecho un solo este vídeo y si no pues si no lo estoy viendo no a ver si no hay más pero yo creo que en principio pues bueno en principio así que si que vamos a jugar no después de esto ya sabéis que pasaremos al episodio 3 pasaremos ya al final patriota rojo que no sé yo que será hay que ir ahí no si me la tiene como un símbolo ahí de algo ha estado chulo estuvo chulo de terminator de ayer si yo no sé si si entráis aquí y no habéis seguido la serie o no lo habéis visto pues os recomiendo que vayáis porque terminator una horita una horita intensa una horita intensa con un arma que solo que servía solo para los terminator muy chulo a ver ojito que no la liemos eh misión de evento a quien me escuche soy carujito y hablo en nombre de los proscritos nos oponemos a la ocupación ilegal de auroa por parte de sentinel han atacado uno de nuestros emplazamientos seguros las bajas son bueno la situación es mala esos fascistas nos han arrebatado a mucha gente buena ingenieros científicos personas que renunciaron a una vida fácil para combatir la tiranía no se detendrán hasta matarnos a todos pero nosotros nunca dejaremos de luchar por los nuestros le demostraremos a sentinel que no nos doblegamos somos la resistencia nos estamos movilizando para realizar ataques dirigidos contra sus tropas no podemos fracasar queremos que toda auroa se una a nosotros separados sentinel ganará pero juntos nadie podrá derrotarnos ojo es la resistencia una matina orbena sato o bella chao bella chao bella chao 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 una matina golpea a sato ojo a ver a ver como que mucho por hacer no nos volvamos lomos o sea no digas que queda mucho por hacer porque entonces ya me pones nerviosa a ver que tenemos y esto de que no hay datos que es como otro evento para este próximo año o que a ver a ver estas son estas son las tres misiones que hay que hacer luego habrá una definitiva o algo no habla con la exploradora de los proscritos ayuda a los proscritos a capturados ayuda a los proscritos a atacar el campamento vamos por orden no yo que se mapa un mapita no mira hasta aquí tengo aquí un un vivac hostia tío a ver pensad que yo estoy grabando esto del tirón vale del tirón quiero decir pues bueno un poquito el tema de que he hecho ya para mí lo de terminator ha sido hace diez minutos sabes hace seis minutos ha sido lo de terminator aún tengo aún tengo la risa en el cuerpo tío de cómo terminó el episodio de ayer no con la tía esa bugueada tío que parecía también un androide tío digo matala no matala que son androides tío no tiene pecho iba llevaba solo espalda tío llevaba espalda tú no sé no sé a qué se le sujetaba el cuello la verdad pero era un era un jartazo tío muchas risas tío muchas risas oye me mola mucho el team el terminator walker sam fisher y nomad me mola muchísimo el team tío sí señor ojalá el terminator tuviese la resistencia de un terminator sabes ya está es que ya me han liado tío ya ojalá no se pueden estar quietos tío ahora con el explorador no fuera ojalá 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 No entiendo por qué en esta modalidad, o sea, en este evento, no hay drones to fly, que por cierto, a lo largo de los juegos hemos visto solo un par, eh, o sea, ya sabéis que hemos visto un par, y ninguno se ha detectado, a mí en PS4 me detectaron muchas veces, pero también es verdad que jugué mucho más, eh, llevaré como unas 20 horas y realmente en PS4 llevaré como unas 40, y en PS4 no hice nada de historia, que eso es lo mejor de todo, ¿sabes? Llevo menos horas aquí y tengo hecho el cuadruple, ¿sabes? Que allí, a nivel de historia, eh, luego a nivel de otras cosas no, porque ahí yo iba con niveles, iba con colorines y todo, eh, y era, era full dorado ya. Todos los juegos se han ido en todas partes y nos atacan allí donde creíamos estar a salvo, pero tenemos los itinerarios. No preguntaré cómo los conseguisteis, seguro que no fue fácil. Hay que detener esos convoyes, nuestra gente corre peligro. Uno se dirige a esta posición, le tendremos una emboscada aquí. Bien, Stone sabrá que los proscritos no están dispuestos a rendirse. Nomad nos ayudará a destruir el convoy de Sentinels. ¡En posición! ...todo tres veces y veníos al plan. Solo habrá una oportunidad. Pero, ¿por dónde vienen? ¿Por dónde vienen? Izquierda o derecha? ...se acercáos de estar listos. No quiero errores cuando ataquemos el convoy. ¡Buah, errores! ...todo tres veces y veníos al plan. Pero, ¿por dónde vienen, tío? ¡Ah! Los veo. ¡Oba! ¡Oba! ¡No podemos desatastar este control! ¡Oh, no más! Ah, pues son cortitas las misiones, tío. ¡Vale, estoy expuesto! ¡Venga, ya sois míos! ¡Les he dado un punto! ¡Aah! 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 ¡Oba! ¡No somos porción creíble líder Ghost! ¡Muy! Que se me ha activado otra misión nueva A ver, tampoco te A ver, no flipemos Voy a activarlas todas Y la que más cerca esté A esa vamos A la que más cerca esté Me han dicho que esto me puede dar explosivos O sea que aquí tiene que haber munición explosiva Minas Pero no bazocas Vamos a ir al más cercano El más cercano Dos kilómetros Pero mira, ya está coches Y todos los proscritos Están por todas partes Pues esta versión me mola A lo mejor hasta la dejo Porque es como lo más realista O sea, hemos ido avanzando en la historia Hasta tal punto de que ahora los proscritos Ya han salido de subirla Y ya se disponen a A ayudar a acabar con sentinels O sea, que de cierta manera Es como hasta lo más real Que hay Ojo, ojo Con el Terminator por ahí Saltando Cuidado Tenemos enemigos cerca Han detectado nuestra presencia Nomad Has venido Me alegra que nos eches una mano Sentinel ha reforzado algunos de sus campamentos Para usarlos como bases Desde las que atacarnos Tenemos que darles duro Vale ¿Cuál es el plan? Estaremos cerca Por si las cosas se ponen feas En cuanto pulses el botón del pánico Nos tendrás ahí Recibido Entonces a mi señal No perdáis la fe Pronto llegarán más los tiritos Ya tío, pero Bien, todos aquí, ¿no? No me digas Hostia, tío Dice Tenemos problemas No me digas Uy, casi le doy Todo ahí No sobrevive ib меньше Una Segunda del p uke Si no Tiene caso del力 Cort� No se acrof sólo No se acro치가 Descadri Re Vice No es No se acos him No se acos No se acos No se acos No- No se acos ¡Muchas! ¡No estoy en acuerdo! ¡Los dos! ¡Muchas! ¡El carnaval! ¡No es por qué! ¡No es por qué! ¡Hostia, matido! ¡Zona asegurada! Bien ¡Ah, que vuelven otra vez, eh! ¡Diez segundos! ¡Que vuelven otra vez, tú, eh! ¡Muchas! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 es muy jodido comparar es que terminator ha sido como muy muy intenso sabes pero este ojo no sé yo no toco la radio sabes yo no toco la radio qué misión tengo aquí que pone que tengo aquí una visión a nuevas misiones a ver a quien me escuche soy carujito y hablo en nombre de los proscritos nos oponemos a la ocupación eso ya estaba hecho tío eso ya estaba hecho me asustado cuando he visto eso digo hostia digo ojo cuidado digo ojo cuidado que se viene se viene en trescientas y pico misiones pero no no debería haber comprado munición de misil aquí ya que estábamos aquí pero bueno da igual la cuestión es poner minas hay que poner minas en todos los lados por toda la carretera repleto de minas sabes o sea yo pensaba que se bajarían del coche tío la verdad yo pensaba que se bajarían del coche tío cuando he visto que huían digo bueno la he cagado mira mira y fíjate tú si le he cagado sabes aquí estamos me alegra tenerte con nosotros esto nos dejó casi sin efectivos tenemos que golpear a sentinel con fuerza he seleccionado los objetivos que marcarán la diferencia mis hombres te informarán recibido debo decir que has subido las apuestas bueno nos queda mucho por hacer venga va no me comas la cabeza que esto ya me lo habías hecho antes vale no ahora lo petamos todo a minas y ya está y tú y su gente van a necesitar ayuda la verdad la verdad es que ha sido interesante la primera con misiles sabes los he puesto vamos los he puesto cavilando el primero con misiles también puedo poner el coptero en medio también para que moleste vamos a poner sí vamos a hacer diferentes cosas aquí la idea es hacerlo o sea en este vídeo hay que terminar este evento no sé cuánto yo supongo que como igual que terminator habrá una misión ¿no? serán dos misiones de cada o lo que sea y luego la última es como un boss o algo así debería de ser en principio ¿eh? por si acaso pues eso voy a meter aquí él está aquí en medio tío todo loco ¿sabes? la primera aquí ahora una claymore dos claymores tres claymores y cuatro claymores o sea ¿sabes? luego tenemos C4 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 y C4 hermano madre mía dime tú si no he colocado cosas ahí ¿sabes? Nomad me alegro de verte ¿qué tenemos? un convoy de sentinel vamos a tenderle una emboscada vale cuenta conmigo nomad lucha por la resistencia preparaos para atacar el convoy se aproxima todos en posición perder el convoy será un duro golpe para sentinel no podemos cometer ningún fallo vamos a ver qué pasa el convoy pasará justo por aquí tenemos que conseguir nuestro objetivo aquí hay finales te cuidado escuchad tenemos compañía bueno oye puedo recuperar los C4 ¿no? me he dejado un C4 ahí hombre sabes gilipollas no soy ahí va no 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Vamos a hacer esta, y si después de hacer esta me pide otra misión más, entonces good bye baby. Ojo, ojo, se viene petada de juego. Seria graciosisimo si se peta el juego, ya si que es verdad que dejo el evento. Vale, aparcamos ahí en mitad de la carretera. Que no tengo ni C4, o sea... Vamos a ver, dime que es el último. Hagámoslo. Un millón de gracias. Nomad lucha a nuestro lado, preparad la emboscada. Cojo cuidado, eh. Coloco uno por aquí, coloco otro por aquí, coloco otro por aquí, y otro por aquí. Y a mi C4 no me han dado, o sea que... Pero desde donde se aproxima? No podemos cometer ningún fallo. Hostia, desde aquí se aproxima. Ja. Ojo, ojo. No, no. Tío, beach. Tío, beach. Six ojo... ... ether que esté preparado con esosimme вд Plaza. Ok, más de atrás, lo que te pones en las voyances de viaje. Fin, eso aquí está... Se ha quedado vivo este, tú. Está corriendo la voz. La gente se está uniendo a nuestra causa. Sentinel pronto será historia. Gracias por la ayuda. Esto no ha terminado, Haruhi. No. Así que seguir trabajando. Corto. Ya está. Creo que ya está. Pues, hombre, si son... Qué tonto eres, tío. Qué tonto, tío. Parándose ahí. Vale, parece ser que ahora ya sí, ¿no? Entonces, hemos dicho que son tres, ¿no? Vale, entonces... Si son tres, sí. Si son tres, sí que los hacemos. Ya ves tú. ¿Sabes? Encima son facilitos. Ya habéis visto que... No os ha llevado nada de tiempo. Este los he fulminado, ¿eh? Porque este cogió... Y hay que pensar. Lo que no puede pasar es que se escapen. Puede pasar cualquier cosa, menos que se escapen. Pum, pum, pum. Se matan los conductores y ya no se mueve el coche. Si ya no se mueve el coche... Da igual. Otra cosa es que me dijesen, no. Tienes que robar el convoy. Que sería matarlos pero sin que explote. Entonces ya... Pero como hay que explotarlo y hay que hacer... Pues... Pum, pam, pum. Los conductores muertos. Ya no pueden mover el coche y a partir de ahí están en nuestro merced. Por mucho que el tío de arriba con la torreta se ponga... Da igual. Eso da igual. Ahora el problema es que ahora ya... Bueno... Ya me he quedado sin... Sin munición explosiva. Pero bueno, da... Realmente da igual porque... Ya hemos terminado con... Con eso. Vale, pues es lo que yo decía. Tres misiones. Tres misiones por cada uno. Lo que yo decía. No... No lo había visto, ya os lo prometo. No... No he mirado nada. No he mirado nada de los eventos. Ni de Splinter Cell que hicimos. Ni Terminator. Nada. No he visto nada. Pero no sé. Tienes la sensación de que... Claro, no vas a poner una misión de cada solo, ¿no? Tendrás que poner... Un... Tendrás que poner... Cierta... Número de misiones. Que... No sepa poco. Pero tampoco sea pesado. Claro. Haciendo dos... Es como... Uff... Dos a lo mejor... Mmm... Sabe a poco. Habrá gente que a lo mejor no le sepa poco. Pero habrá... Entonces tres. Tres es el número... Sabes... Que has hecho... Tres veces la misma misión... Y dices tú... Pues me ha quedado a gusto. ¿Sabes? No me ha... No me parece pesado. Que claramente a personas como yo... Pues ya nos parece pesado que sean dos veces. Pero bueno... Pues ahora vamos a la segunda con esta, ¿no? Vamos a hacer la segunda de esta. Directamente irá por la tercera también. Así ya me lo quito del medio. Uy... Este es el campamento más grande, eh. Ahí estáis flipados. Bueno, a ver... Relajaos un poco. Vale, porque aquí... Tío... Nuestros generadores son cada vez más grandes. Tu solo aquí. Pobrecillo, tío. Hombre, si coges helicóptero te digo que me los cargo a todos, eh. Si cojo ese helicóptero... Ojo a lo que puede pasar si cojo ese helicóptero. ¡Cállate la boca! ¡Muy bien! Tengo en ganas. En tu pie. ¡Mintos enemigos en la zona de los chistes! Me levanto, ¿eh? Me levanto, ¿eh? ¡Te dejo entre. ¡Te dejo entre conmigo! ¡Se acabó, a por ellos! ¡No! ¡Para no te regreso! ¡No te regreso, eh! ¡No te regreso! ¡No te regreso! ¡No te regreso! ¡No te regreso! ¡Suscríbete! 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 ¡Joder, tío! ¡Qué ganas tengo de terminarme el juego por completo y borrarlo! Me gusta, pero tío me raya mucho cuando pasa estas cosas de que se congela, tío. ¿Lo ves? ¡Ya! ¡Dos veces seguidas! ¡Venga! ¡Pim, pam! ¿Quién queda, tío? ¡Vuelve! Hay que esperar 30 segundos. Poca broma este helicóptero, me mola. ¡Ojo, eh! ¡Cheto, eh! O sea... con esto te lo haces enseguida al campamento. ¿Sabes? A ver, piensa que mira toda la peña que son, ¿vale? Todos los verdes... Entonces, es mejor así. Porque aquí sigilo no va a haber, ¿sabes? Sigilo al principio, pero luego... ¡Eh! ¡Eh! ¡Que vengan! ¡Que vengan! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que vengan! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que vengan! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Que les doy! ¡No los veo, tío! ¡Madre mía! ¡De lleno! ¡Por el otro lado! ¡No veo el coche, tío! ¡Ahora sí! ¡Que mal, tío! ¡Vamos! ¡Ahí, ahí! ¡Pim, pam! ¡Párate! ¡Párate! ¡Eh! ¡Eh! ¡Párate! 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 Oye, ¿qué pasa? ¿Quién se encarga de esto? ¿Le tengo que encargar yo o qué? ¡Párate! 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 Y luego quedarán las tres misiones de rescate esa que no sé... Esas no las hemos hecho, entonces es la verdad que no sé yo como va el tema Ahora lo veremos cuando terminemos con este Oh, es que si nos vamos quitando tío ¿Ves? Ahora solo queda ya una De de campamento A lo mejor podría coger un viaje rápido, pero un helicóptero como este lo tenemos, sabes? Podría comprarlo, pero vale una pasta que no tengo. Vale mucho dinero. A ver, este evento, ¿sabes? Realmente no está mal. Es un poco, yo supongo que este evento lo sacarían cuando ya habían sacado todo, ¿no? Entonces es como un evento, es como un evento para rellenarte un poco más y para hacer que vuelvas otra vez, ¿no? A hacer algunas cositas. Es un evento un poco simplón, pero bueno, oye, ahora veremos porque supongo que esto tendrá una misión final, ¿sabes? Que puede ser más interesante. Que a lo mejor no hay misión final, ¿eh? Que a lo mejor hayas hacer ahora este, hacer los otros tres y ya se acabó, que es lo más seguro realmente que pase. O sea, ¿qué misión final va a haber, ¿sabes? No tiene sentido. O sea, que puede ser que sí, puede ser que solo sea de eso y ya está. Pero bueno, oye, si te dan un arma con la que puedes llamar a que venga la reja, bueno, no, no, no viene. Marcas para que te tiren misiles desde arriba, ¿sabes? O sea, encima está cheto eso. Voy a ir bajando. Mira, es que el helicóptero ha ido muy bien, ¿eh? Ha ido muy, muy bien. Lo que me gustaría no llamar la atención, tío, de los guardias a poder ser. Uy, eso es agua, tío. A ver dónde puedo aterrizar. Ahí. Que no me joda el helicóptero, ¿sabes? Seguro que aquí hay datos valiosos. Pues seguro, pero me da un poquito igual. Mira, pues no me da igual porque está justo aquí. Qué suerte, tío. Un b-back. Yo siempre doy a los b-backs, tío. No, Matt, menos mal que has vuelto. Tenemos que atacar el campamento. Mi gente te cubrirá y te ayudará si las cosas se ponen feas. Suena bien. Sentinel nos las pagará por todo. Venga, va. Que va, que voy ya, hombre. Marchate y buscaré la forma de alcanzarte. ¡No me jodas! No puede ser verdad, hermano. Madre mía, tío. Se me han quitado las ganas ya. Y encima ruidos y todo de explosión. Creo que hay tropas enemigas aquí. Qué mal, ¿eh? Aquí tiene que haber información. Tío, el que me está viendo que se lo meta por el culo, yo que sé, los ojos, tío. Muy bien hecho. Joder, con la congelación, tío, del averno, tío. Va, hombre. ¿Cómo has podido chivarte tan rápido, tío? Ah, pero este es de chichinabo, tío. Este es de plástico, tío. Bueno, eh. Tiene minigun. Tiene minigun. O sea que... Oye, tío. Me están dando la velatura, ¿eh? Yo no sé qué es el gilipollas, tío. Pero vamos. Bravo, tío. Yo no sé quién es, tío. De verdad, pero bravísimo, tío. Que te asciendan. Que te asciendan porque ahora voy a ir y te voy a matar, tío. Que te asciendan, tío. Puto amo, nano. De verdad, puto amo, tío. Me ha derribado, me ha matado, me ha derribado el helicóptero. Ese francotirador, tío. Vamos. Impresionante, tío. Hazte una película de ti mismo porque seguro que triunfas, tío. Increíble, tío. El francotirador, tío. Así, ¿eh? No pasa nada. Y hay una que se llama igual, pero... El francotirador 2.0, tío. No sé, tío. El francotirador de Sentinel, tío. No sé. ¿Eh? Un título, ¿eh? El francotirador que te peta, tío. ¿Eh? El francotirador que te peta. Nada, si eso me dejas un poco más lejos de la misión, ¿eh? Para que se me quiten un poquito más las ganas de hacerlas. Hombre, ahora, la verdad es que... Ahora, la verdad es que voy a desgana, ¿eh? Ahora mismo voy a desgana. No te lo voy a mentir. ¿Eso está ahí? Ese no, pero ese... Pero ya. O sea, ya. Mándame, pum, ya, ¿sabes? Mándame ya. A ver si podemos comprar un helicóptero que tenga misiles o algo, tío. Algo. Y que sea de día. O sea, es que da igual, ¿sabes? O sea, si estamos yendo a saco. Y que sea de día, porque de noche no veo un carajo, tío. No veo una mierda, tío. Tienda. Venga, tienda. Vehículos. Uno que lance misiles, tío. Me lo tendrías que poner. Tenía que poner que lance misiles. Terminator. Bueno, sí, sí, que marca que tiene misiles, ¿eh? Sí, pero mira, ¿veis? Marca que tiene minigano. Bueno, ¿y los que tiene misiles, dónde están? Mira todas las pinturas y todo, ¿eh? Luego que puedo vender yo, ¿para qué? Ah, no, esto es fabricar. Y luego aquí está lo de vender. O sea, te pones aquí a vender cosas de estas y te, vamos, te forras, ¿eh? Con todo lo que tengo. Este, este. A mí ponme este, hermano. Ponme este. Sí, 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 sí. De día, ¿eh? Pero de día, en plan, que digas tú, al mediodía. ¿Sabes? Que van a ir a comer, van a comer. Se están haciendo ahí la paella, tío. ¿Sabes? Se están haciendo una paella y una torra, ¿sabes? O sea, han dicho, a ver, los que quieran paella, paella, los que quieran torra, torra, ¿sabes? Y les vamos a pillar en mitad del fregado, tío. Cuando están poniendo la leña, tío, ¿sabes? Que están ahí haciendo las ascuas pa' la torra. Pues justo les vamos a pillar, tío. Les vamos a pillar, jodíos, tío. ¿Sabes? Les vamos a pillar, jodíos. Les vamos a pillar, ¿qué van a decir? Joder, tío. Joder, tío. A ver. Yo no quiero enfadarme. No, sinceramente, ¿eh? Entre tú y yo. No quiero enfadarme. Pero la verdad es que no sé si es que el helicóptero es de juguete. A ver. O sea, un poco de resistencia la verdad es que no tiene, ¿no? La verdad es que yo creo que si se pusiese a llover, se derretiría el helicóptero, ¿no? Dice, hostia, me está cayendo gotitas de agua. Me derrito. No sé si es que está, a lo mejor está hecho de barro el helicóptero y, no sé, no nos hemos enterado todavía, ¿no? Puede ser, puede ser que esté hecho de barro, tío. Es posible. Vete ya, buscaré otro vehículo. O sea, no sé, es un poco extraño, ¿no? Que de repente las alas se rompan porque... no sé. Ojo, cuidado porque... Cuidado que son de plástico, tío. Es esa, ¿no? A ver si no vamos a equivocar. Uy, yo diría que es esta, ¿eh? A ver. Sí, sí, es esta. Es esa, yo digo, tan lejos me he ido, tan lejos no puede ser que me haya ido. Y esto tira misiles, no. Vale, sí, 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 perfecto, perfecto. Perfecto, ahora hay que tener un cuidado bestial porque, claro, hay que pensar... ¿Qué es? Pues el helicóptero es de plástico, ¿sabes? Entonces hay que tener un cuidado... Vamos. ¿Sabes? Hay que pensar que, vamos... Uy, mal, chungo. ¡Eh, eh, 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 eh! Me voy a cagar en la puta, hermano. En la puta de oros, de bastos, de copas, de todo, tío. Oye, ya vale, no. ¿Qué le pasa al helicóptero, tío? ¿Qué le pasa? ¿Qué le sucede? ¿Qué está sucediendo, tío? ¿Qué le pasa al helicóptero, tío? ¿De dónde han sacado este helicóptero, tío? Por favor. No, 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 no. O sea... Ponerme al teléfono con George Bush o algo. O sea, ¿qué pasa? Algo, tío. O sea, no es normal. No es normal que el helicóptero sea de plástico, tío. Es que es de plástico. ¿Qué pasa? ¿Mi personaje es Action Man ahora? No me jodas. Tío, se nos va a pasar el arroz con la paella. Vamos a llegar y ya se habrán comido la paella, la torra y vamos. Y se habrán hecho un carajillo, tío. Venga ya, hombre. De verdad. Es que me entran ganas de pegar un misilazo al helicóptero, tío. No lo hago porque si no tengo que volver a sacar otro helicóptero. Y estamos aquí perdiendo el tiempo como gilipollas, tío. Ya vale, ¿no? Ya vale. Un poquito... Un poquito de respeto, tío. Un poquito, eh. Me tampoco pido mucho, eh. Pido un poco de respeto. A ese, ¿no? Que son 5 kilómetros. Es que solo pido un poquito de respeto, tío. Es que parece de plástica las hélices, ¿no? Es que ni plástico. Yo creo que es como... De papel maché, tío. O sea... Ruido sospechoso. Es que me la suda el ruido sospechoso. El ruido sospechoso de... Mira. Uy, me voy a callar porque, madre mía. Aquí, aparcado. No, aparcadísimo, eh. O sea... Aparcadísimo. Y el que me moleste, el que me diga algo, tío... Le saco... No sé, tío. Mira, la taser, tío. Que tengo la pistola, la taser del Force Kellon, tío. O sea... Ni mu, ¿eh? Me cago en tu madre, nomad. Nomad. Me cago en tu madre. Venga, muy bien. A ver, chiquilla. Hola de nuevo, nomad. Vamos a atacar el campamento. Mi gente te cubrirá y te echará una mano si las cosas se tuercen. Muy bien. Entendido. Hagan sus apuestas. Atacaremos con todo. Sí, por favor, con todo. Salda. Que no ves nada sospechoso, ahora te lo digo. Este personaje da miedo, eh. Ah, que sí. Como es un wolf, ¿sabes? Mi personaje da el otro. No, artillado, no. Conducir. Te alcanzaré. A ver si ahora no se derriba, ¿eh? Porque, no sé, están un poco, eh... Uh, 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 ¿eh? Qué mal por culo. A ver si te derribas ahora, desgraciado. Yo espero que te hayan descendido, crack, porque, mira, ha sido descendido. Tío, ojo que hay otro, eh. No sé quién es, tío. Ya lo he visto, ya lo he visto, tío. El delegado, tío. Lo voy a llamar el delegado, tío. Me voy a cagar en tu madre. Me vas a hacer volver a repetir la misión y no quiero, eh. Bueno. Advertencia. Tío. Me he puesto nervioso. Quería darle para que hagan algo, tío. Los compañeros, tío. Que no hacen nada, tío. ¡Hala, eh! Bienvenidos a Vietnam, cabrones. Buah, me he cargado el helicóptero, tío. Hostia, qué putada, nano. No, en serio, eh. Yo no quería. Lo veo, eh. Lo veo, lo veo, lo veo. Mira, mira dónde está. Ha volado, ha volado, tío. Ha volado, tío. Ha volado. Ha volado, puro, tío. Tanto. ¡Ojo, eh! Que hay otro por ahí. Ahora ya me están disparando otros, tío. Uy, el dron este. Igual sí, venga, va. A lo mejor te imaginas que le doy un perrito. O sea, hablar de este helicóptero es imposible, eh. A ver si, o sea, el helicóptero este, al ser el dron. No hay. No hay. No hay. No hay. Que sufra. ¿Queda alguien más? Voy a por ahí corretear a uno. Ah no, es un civil tío, es uno de los buenos. ¿Ya está? Madre mía, qué show tío, a ver esto al ser de rescate esto ya sé que tiene que ser un poco más a lo sigilo, ¿no? Voy a ir en helicóptero porque no hay nada cercano descubierto tío, madre mía. De locos eh, de locos. De locos, a ver que veamos un momentito la lista esta. A ver. Sí, sí, a ver. Vale, repetir, sí. Santos cojones, ni de coña, repito yo. Tengo que hacer tres de estas, que a ver eh. En el búnker. O sea que ni siquiera es un campamento, es un búnker encima. A lo mejor de esto solo es esta y ya está eh, puede ser eh. Puede ser que solo sea hacia esta y ya está. Ruido sospechoso pones, a ver, nada, que va. Es un helicóptero pero un poquito ruido sospechoso. ¿Volta? No. Vamos a ver. Vamos a ver. Si te detectan Ejecutarán a los rehenes O sea ¿Vale o no? Por si no había quedado claro, ¿sabes? Dime que solo hay que hacer esta, tío Por favor Que no hay réplicas, tío Como en las otras Que esta solo es esta y ya está Es lo único que pido Que no haya que hacer más de esta Porque esta sí que tiene pinta de jodida Sí, sí Esta ya no es un moco de pavo Te lo digo yo Vamos a ver Vamos a sacar Este que esta abajo Tampoco parece que sean muchos Gratis Gratis Ya empezamos Ya empezamos con el gratis Que loco Lo que quiere decir Liberar Pero claro Al traducirlo A un puesto gratis Hostia Este está arriba, ¿no? Vale No te vengas arriba Ya, 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 ya lo se, ya lo se, ya lo se, ya lo se, lo se que ahí me lo he jugado eh, no, no, ahí me lo he jugado, porque si me llegan a detectar, pero bueno. Me dirijo a su posición. Vale, me acerco al objetivo. Recibido, voy a posicionarme. Tengo al objetivo a la vista. Bien hecho. Yo diría de que voy a bajar. Sí, porque ahora mismo es lo único que se puede hacer. Disparo oído, ¿por qué no? No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Porque estoy grabando el último vídeo de hoy Que es este Y me da igual Estar un rato más haciéndolo Así al menos lo completamos Este evento Ya sabemos que queda esta y otra Lo sabemos Ahora lo único que hay que hacer Es hacerlo bien Y hemos visto que es mejor Coger y matar los primeros a todos Y luego rescatarlos Si no tienes que ir dos veces Tienes que ir cuando los rescatas Y luego cuando quieres que vengan contigo Así es que otra cosa que también sabemos Que es mejor eliminar primero a todos Y luego ya Y luego ya coger Y sacarlos A ver que está claro Estaba claro que iban a ser tres Sabes Raro era que no fuesen tres La verdad Podría haber sido Estaría bien Pero Yo supongo que cuando hagamos estas Nos hablará Y nos dirá Ha sido de gran ayuda No sé qué Y ya está No creo que haya ninguna otra emisión A lo mejor hay como una cinemática O algo Pero Hola ¿Esto qué hace tío? Que no acelera tío No sé qué hace No sé qué hace No sé qué hace Tío Vale. Aquí no pone nada de que pueden morir o no, pero bueno. Creo que lo ponen ahora, ¿no? Lo ponen ahora, tío. Lo que tengo que encontrar es a todos los guardias, tío. Y las bases cada vez siento que se van a poner más molestas. No difíciles, pero molestas. Bueno, que aquí hay mucho Goliath, tío. Hay mucho Grandullón, tío, aquí. Ya es una putada, ¿eh? Que son también el 4, ¿no? Recuerda, si los rebeldes atacan, la acaba primero con los prisioneros. Vale, le están hasta advirtiendo de que se atacan los rebeldes con primero los prisioneros. Oye, los tengo todos marcados, ¿no? Y no aparecen más. ¿O son de dos en dos? No. Pero bueno, da igual. Cagada, ¿eh? No, no. Eso iba a ser cagada. No. Te lo digo. Llevamos aquí una eternidad. No vamos a encontrar nada. No me pagan lo bastante con este. Ojo, que hay un tercero, tío. Fuu. Vale, necesito posicionamiento. Por esto, ¿no? Tengo el objetivo para acá. No sé, pues será que no hay enemigos, ¿sabes? He tenido trabajos absurdos antes, pero esto... Pasa algo raro. Voy a ver qué ocurre. No, ¿eh? No. Mierda. Eh, chicos. Creo que hay hostiles en la zona. No. No, tío. Por fin. Voy a disparar. Fuego de fracotirador. Me cago en la puta, tío Yo creo que lo vamos a dejar Si no hay nada más interesante que esto, tío ¿Sabes? No, es que mira, no me apetece, tío De hecho, lo vamos a mirar en YouTube Bueno, no, no, o sí, o no, ¿qué hago? Vamos a mirarlo, ya está O lo dejamos, lo dejamos Si no hay nada, si es que paso, tío La verdad, se me ha hecho bola, lo ves, se me ha hecho bola, tío Es que una hora y media, eh Y lo que queda, eh, porque Porque ahora hay que volver a hacer el campamento otra vez Ahora parecemos lejos, a 500 metros Hay que volver a marcar todo el campamento Matarlos Y salvarlos Eso sí, no se detectan Luego, hay que ir a otro campamento Detec... Paso No, es que da igual, es que ya no hay nada O sea, realmente Es lo que es O sea, yo estoy completamente seguro Y... Y estoy completamente seguro, eh Es que lo vamos a mirar ahora Salir del escritorio Lo vamos a averiguar ahora Ahora lo averiguamos Bueno, mirad, eh Llevo... Pum, 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 pum Que cargue 22 horas, creo ¿Es posible? Ole Ole Eh, pim, pam Lo tengo acertado 22 horas Vamos a ver Ghost Recon No, Recon Recon Breakpoint Breakpoint Evento Evento Resistencia Muy bien Como siempre Tenemos aquí Ah, lo ves Pero al hacerlo En su época Miradlo Como tiene Como una lista De misiones Y... Y... Y toda la pesca Vale Eh... Voy a poner final A ver si aparece Pero ya digo No creo Eh... Que... Evento Nuevo compañero Conía Español Sin comentar Eso está bien Hombre Si no comentas Está bien Necesitamos saber Pero esto No te lo pasas ¿No entero? O si Ahora puedo llevar A esta agencia Te lo agradezco mucho No quiero morir No quiero morir No quiero morir No mal Sentinel Ha retirado Las patrullas Extras Y según Una fuente Ha cancelado Todas las operaciones Contra los proscritos Bien No podríamos haber hecho Esto sin ti Pero no hemos terminado Puedes estar orgullosa Te has defendido Como una auténtica guerrera Significa mucho para mi Gracias Nah ¿Lo ves? ¿Lo ves? Es que yo Yo No Yo no me equivoco Tío Es que No me equivoco ¿Has visto? Haces las 3 misiones de cada Y has terminado Y se acabó Y ya está ¿Sabes? ¿Lo ves? Y yo no me equivoco Haces Haces las 12 misiones Y ya está O sea que Da igual No lo vamos a hacer Lo dejamos por aquí Y ya mañana Comenzamos El episodio 3 Eso ya sí que es historia Eso ya sí que está entretenido Y es interesante Esto Al principio ha estado bien Pero es que A mí ya se me ha hecho bola Tío Se me ha hecho bola Y la verdad es que Mira Lo ves Pum Y encima lo interesante Era hacerlo en su día Cuando te dan un montón de premios Con lo de los pases Esos que os digo yo Que antes eran como unos pases de batalla Y ahora ya no es todo eso Así es que nada Lo dejamos por aquí Ya mañana Ya sí que hacemos episodio 3 Así que si os está volando Este Ghost Reck con Breakpoint Dejad un buen like Suscribiros Y nos apoyáis la serie Para que sigan viendo series como este Nos vemos mañana Con más Breakpoint ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!